La ciudad de Plantation está ubicada en el condado de Broward, aquí en el sur de la Florida. Todas estas son casas tradicionales. Bueno, y esta es la alcaldía o lo que llaman acá el City Hall de Plantation. Mira, todo para los niños, eventos para los niños, Summer Cup. Pero bueno, les queremos mostrar un poquito de lo que venden aquí, de los platos, que me parece súper rico todo. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cafecito con Cata, bienvenidos a un nuevo video. Recuerden por favor suscribirse al canal, tocar la campanita para que se den cuenta cuando subo un nuevo video. Seguidme en mis redes sociales Instagram y Facebook porque por allá comparto más información. Y los invito también a visitar nuestro sitio web www.cafecitoconcata.com para que conozcan nuestros servicios. Y no siendo más, vamos a comenzar con el video. Plantation tiene una ubicación estratégica porque está en el centro del sur de la Florida. Está cerca de autopistas tan importantes como la I-95, la cual conecta con otras como la I-75 y la 595. La playa más cercana es una que se llama Las Olas en Fort Lauderdale y está a 16 minutos aproximadamente. O la de Hollywood, Florida a 25 minutos. Plantation tiene una población cercana a los 92.000 habitantes según el censo del 2020. Sus habitantes en general son muy amigables y es una zona muy segura. En cuanto a los costos de vida, en esta zona puedes encontrar casas promedio como las tradicionales que les mostré a 500.000 dólares para la compra, pero se pueden conseguir propiedades más pequeñas desde 350.000 dólares promedio. Si hablamos de renta, las propiedades de una habitación comienzan en promedio desde los 2.200 dólares. Y hablando de costos de vida, si hacemos un ejemplo para una familia de 4 personas contando con una renta promedio de 2.300, mercados, servicios públicos e internet, cuota de financiación de un auto, gasolina, peajes, plan de salud, plan de celular y entretenimiento, estos pueden variar según el estilo de cada familia, el estilo de vida pueden variar entre un promedio de 3.900 a 8.500 dólares. En diciembre hay muchísimos alumbrados, digamos que esta zona se destaca también por eso porque hay muchas casas decoradas, alumbrados, hay shows, incluso hay una casa que se destaca por hacer shows de luces y eso lo mete la alcaldía dentro de su programación. Bueno y esta es la alcaldía o lo que llaman acá el City Hall de Plantation, es un lugar hermoso la verdad, por donde lo mires, ahorita les vamos a mostrar por detrás como es. Bueno y muchos papás me preguntan, ¿dónde encuentro actividades, clases extracurriculares para mis hijos, deportes? Pues miren, aquí hay todo un directorio de actividades, parques, cosas que podemos hacer con nuestros hijos, en esta localidad, hay de todo, restaurantes, donde celebrar, eventos, mira todo para los niños, eventos para los niños, Summer Camps, miren por ejemplo aquí todos los deportes que hay en los diferentes lugares, etcétera. Entonces es súper chévere. After School, todos los campus después del colegio, museos, danza, arte, bueno demasiadas actividades. Pediatras, dentistas, ortodoncistas aquí en el área, eventos de salud también. Esto es información bien importante para los papitos que siempre me están preguntando, ¿dónde pueden obtener esa información? Y a veces nos da miedo entrar aquí a los edificios de las alcaldías y estos son lugares públicos y la verdad que son súper amables. Bueno, este es uno de los parques más bonitos de esta ciudad, Plantation Woods, y les vamos a mostrar qué tiene. En cuanto a parques, se distinguen el Plantation Heritage Park, el Volunteer Park, el Pine Island Park, Plantation Central Park, entre otros. La verdad que aquí hay demasiados, demasiados parques, hay parques por doquier. Y para entretenimiento de los niños está también el Urban Air Trampoline and Adventure Park, que es un parque indoor. Y también está el Museo Histórico de Plantation, que es bien bonito. Bueno, y aquí les estamos mostrando la biblioteca de Plantation. Y les cuento que las bibliotecas de cada localidad son casi de visita obligada, porque la verdad aquí encuentras o levantas muchísima información que te va a servir. Información sobre actividades para toda la familia, cursos gratuitos, clases extracurriculares. Esta Plantation es súper linda, es amplia, grande, y encuentras pues todo tipo de libros. Les cuento que el Plantation Technology Park incluye 160 acres ubicados en la sección noreste de la ciudad de Plantation por la Sunrise Boulevard. El parque está dividido en zonas para negocios, zonas comerciales e industriales, y se fomenta la alta tecnología y la biotecnología. Algunas de las opciones de buenos colegios, sobre todo elementaries, aquí en Plantation, son el Tropical Park Elementary y el Central Park Elementary. También está el colegio tipo Chartered, que es la Renaissance de Plantation. Bueno, y aquí estamos desde un café que me encanta, ubicado en Plantation, Florida, y es de una pareja, ella es colombiana y él es francés, hoy no están, no los pudimos entrevistar, pero bueno, les queremos mostrar un poquito de lo que venden aquí, de los platos, que me parece súper rico todo, y también hablarles un poquito del concepto de café que puede funcionar muy bien en esta zona. Así que vamos a mostrárselos. Estoy muy emocionada de anunciarles que tendremos el segundo encuentro presencial para la comunidad Cafecito con Cata en Miami, el próximo 11 de noviembre. Este no será un evento cualquiera, ni otro networking más. Este será un evento exclusivo, presencial y con cupo limitado. Estará enfocado en la superación de retos y desafíos, en tu proceso de reubicación, emprendimiento, negocios o inversión en los Estados Unidos. Las actividades estarán lideradas por nuestros profesionales aliados, quienes tienen años de experiencia y casos de éxito en este país. Imagínate estar en el lugar indicado, en el momento correcto y acompañado de personas con una misma visión, construyendo estrategias en equipo para cumplir tus objetivos y apoyar tu proyecto de vida en este país. Nos acompañará parte de nuestro equipo de Houston y de Miami. Asistir al evento Cafecito con Cata me ha traído excelentes beneficios. Tener acceso a expertos profesionales de cada área me ha permitido optimizar tiempo, presupuesto y recursos. De verdad, es una oportunidad maravillosa de hacer networking con expertos profesionales en los temas de migración, pero también con personas que tienen las mismas necesidades y miedos que todos nosotros. Es una inversión muy pequeña para lograr grandes resultados. Queremos invitarlos para que asistan a la segunda versión de este networking y también hagan esos contactos que están buscando en la Florida y puedan hacer que su negocio vaya creciendo y que vayan viendo lo que otros emprendedores van desarrollando a medida que van teniendo nuevos contactos. No esperes a que se acaben los cupos y no dudes en venir porque el costo-beneficio, créeme, que valdrá la pena. Dale clic en el enlace. Te esperamos. Bueno, y cuéntame en los comentarios qué tal te pareció la ciudad de Plantation, Florida. A mí me encanta. Ponme en los comentarios si crees que puede ser una ciudad para ti y tu familia si es que deseas reubicarte aquí en el sur de la Florida. Recuerden visitar nuestro sitio web www.cafecitoconcata.com para que puedan ver nuestros servicios y cómo podemos acompañarlos. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao.